Sí, como sabomaso, sabomaso que hizo. ¿Y qué es lo más que te gusta de la jefa? Cuando me habla con cariño, cuando me dice hola. Con cariño, ¿cómo que venime a Pavel? Hola, Gregorio. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Gregorio haciendo su confesión de que supuestamente tiene por ahí sus que ves con la jefa. Comenta que, literal, hay una jefa que le gusta y que sabe que es de regreso, que también es correspondido. Entonces, Maripilli se comenzó a reír demasiado después de lo que dijo Gregorio. Yo también estoy ahí. Enamorado de ella. Me gusta porque tenemos un trato ahí. Comenta Gregorio que le gusta porque tienen un trato dice que le encanta la jefa cuando le dice hola, Gregorio. Literal, ahí se puso a echar su choro con Maripilli que según tiene un romance con la jefa y que hasta tiene un trato. Obviamente lo dice nada más de broma, pero como sabemos, Gregorio es muy carismático y saca cada ocurrencia que hace reír a todo el cuarto. Hasta sus groserías hacen reír. Pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Gracias. 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 Gracias.